Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, damos comienzo una semana más a nuestro programa de Azahar y lo hacemos precisamente en la semana de este 21 de octubre en el que venimos cargados de muchas cosas, por supuesto, vamos a contarles aquí en Radio Alcos y Misora Municipal en nuestro programa de Azahar con esa vivencia que hemos tenido también con la imagen del prendimiento por las calles de Alcos de la frontera tras esa salida extraordinaria que se producía el pasado sábado 16 de octubre. Pero nosotros vamos a comenzar hoy nuestro programa escuchando este mensaje que lanza el obispo de la diócesis de Asiduna Jerez, Monseñor Rico Pávez, invitando a la consagración del Inmaculado Corazón de María y San José y, por supuesto, lo hacía de esta forma. El próximo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María se clausura el año de San José. Con ese motivo, la diócesis de Asiduna Jerez va a ser consagrada a María Santísima y a San José. Hemos invitado a todas las familias y a los jóvenes, especialmente, a que se unan personal e individualmente o como familia a este acto de consagración que tendrá lugar en la vigilia de la Inmaculada. Consagrar la vida a la Virgen María es siempre una respuesta de amor a quien reconocemos que nos ama, porque así nos la ha regalado Jesucristo, para que con su manto de amor nos proteja y nos conduzca a la plenitud de la vida cristiana. Invito, por tanto, a los jóvenes y a las familias a preparar este acto de consagración, siguiendo unas catequesis sencillas y unas oraciones que durante 33 días previos se distribuirán a quien las solicite. Que de esta manera nos pongamos todos en la diócesis en oración para vivir este acto sencillo de devoción que nos puede ayudar intensamente en nuestra vida diocesana, en nuestra vida familiar, en nuestra voluntad de responder al Señor siempre con generosidad. Nada sin María, todo con ella. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, nosotros continuamos con más cosas aquí en nuestro programa de Azar y contarles también que ya se conoce cuál será la imagen que presida el Viacrucis de las hermandades que organizan el Consejo Local de Hermandades y Cofardías. Esta hermandad será la imagen será la imagen de Nuestra Señora de la Quinta Angustia y el Santísimo Cristo de las penas. Esta hermandad, esta hermandad del Viernes Santo protagonizará, como decimos, el Viacrucis de las hermandades que se celebrará Dios mediante en el próximo mes de marzo. Concretamente, la cita será el primer lunes del mes de marzo, el día 7. A todo esto es sabido, ya de que, bueno, pues, precisamente el día 2, miércoles, 2 de marzo, será el miércoles de ceniza. Y a partir de ahí, bueno, pues, comenzarán ya todo lo que son los 40 días previos a nuestra Semana Santa. El día 7 de marzo, como decimos, el lunes, será el Viacrucis de las hermandades y el pregón de la Semana Santa será el domingo 3 de abril. El quinto domingo de cuaresma, en el Teatro Olivares Beas, a partir de las 12 del mediodía. El Consejo también ha ratificado a Antonio Jaén Sánchez como el pregonero de la Semana Santa de Arcos de la Frontera. Pues, precisamente, para hablarnos de todas estas noticias, hemos invitado en nuestro programa a la presidenta del Consejo Local de Magnares y Cofracías, a Marinibe Sánchez, que nos visitará, bueno, pues, para hablarnos de todas estas y otras noticias. Anunciarles también que las hermandades, por ejemplo, de las Tres Caídas, la hermandad de San Antonio, la hermandad del Perdón y la hermandad del Nazareno, las cuatro, están organizando, bueno, pues, el Camino de Santiago. En el caso, por ejemplo, de las Tres Caídas, es ya el tercer Camino de Santiago que organizan. En el resto será el primero, así que si están interesados en hacer el Camino de Santiago para el año que viene, bueno, pues, pueden contactar con los miembros de la Junta de Gobierno de las distintas hermandades, Tres Caídas, San Antonio, Perdón, y Nazareno, para el viaje del Camino de Santiago. Radio Arcos, 107.8 FM. Campanas de gloria, ramos y palmas de alegría por patios que arrullan el alma mía. Cuando la semana grande se llena de amor por aquel dolor que me entristecía, desde mis torres la veo y me adentro. ¡Ay de las plazuelas! ¡Ay de los luceros! ¡Ay de sus cigüeñas paseante por los cielos! En el cancel, a la reina de las madres, un gentío menudo la está esperando para abrazarla y acurrucarse en su pecho. Ya está el grito a flor de garganta, ya está el corazón latiendo al ritmo de una banda que tamborean chiquillos para crear una estampa. Silencio, dijo el capatá, que se abra la cancela de filigranas mercedarias y que los rayos del sol acumulen en su entraña el amor de su hijo entre olivos y palmas. ¡Viva la Virgen María! ¡Viva la Virgen de la Palma! ¡Viva la Madre de Dios entre niños que le cantan! ¡Viva la Virgen de la Palma! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y hoy, como ya les anunciábamos, hemos invitado a la presidenta del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, a María Nieves Sánchez, que ya tenemos con nosotros. Presidenta, gracias por visitarnos aquí en la radio. Buenos días y muchísimas gracias a vosotros que, como digo, siempre estáis dispuestos a todo. Bueno, presidenta, ya se ha abierto el curso cofrado del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, ¿verdad? Efectivamente, ya hemos abierto el curso, ya hemos programado todas las actividades, bueno, y ahora pues a seguir ya con las actividades que hemos programado, como bien dicho antes, iniciando todo lo que lleva el proceso. Imagino también que ya las hermandades estarán también abriendo sus cursos, Cofrades. Efectivamente, ya todas las hermandades están abriendo sus cursos, ya están retomando, como digamos, bueno, no entre comillas la normalidad, pero la verdad que ya parece que esto va algo más caminando hacia la normalidad y caminando todo el mundo hacia adelante, que la verdad que bien nos hacía falta a todos, no porque para salir a la calle, ¿no? Sino porque es verdad que llevamos dos años ahí, como digamos, parados, pero no parados, porque las hermandades todas han estado trabajando con caras a ayudar a todas que han necesitado y hacia Cáritas. Y la verdad, bueno, pues que esa ha sido una labor a puerta cerrada, que como bien digo, bueno, pues que unas personas lo saben y otras no lo saben, pero nosotros siempre estamos ahí para ayudar a los demás y no ir diciendo y alardeando por ahí de las cosas. Las cosas hay que trabajarlas y hacerlas. Y ya Dios proveerá. Hemos comenzado desde luego un septiembre distinto este año. Teníamos ganas de ver ya nuestras imágenes en la calle y además sirvió para toda Andalucía, porque la hermandad de la soledad ha sido la primera de las tres hermandades de arcos que han celebrado sus respectivas celebraciones de aniversario. La verdad que es, como dices tú, un mes de septiembre, como digamos atípico, porque la verdad que ha habido tres procesiones, tres extraordinarias. Una de ellas fue la soledad, que fue la pionera, la primera que abrió esto. Y esta creo, creo, ¿no? Y que ha sido la que ha abierto para todo, pienso y así lo creo, que ha abierto las puertas hacia todo el mundo, hacia todos los obispados, porque estaban pendientes a ver lo que sucedía aquí en arcos. La verdad que, bueno, pues aquí lo han hecho con mucha cautela, con mucho respeto, que desde aquí yo los felicito a las tres hermandades, porque la verdad que lo han hecho con muchísimo respeto a todos, llevando siempre todas sus pruebas, todas sus cosas hechas, y yo pienso que, bueno, las cosas se pueden hacer cuando se pueden hacer, efectivamente, porque antes no hemos podido porque las cosas estaban que no se podían hacer. Pero ya que se pueden ir haciendo, bueno, pues tenemos que seguir llevando esa iniciativa y trabajando hacia adelante, hacia mirar hacia el futuro. Bueno, luego vino la hermandad de la Veracruz. Luego vino la hermandad de la Veracruz, que también, bueno, es otra hermandad muy significativa aquí en Arco de la Frontera, que también, una hermandad que también, bueno, pues hacia los demás también ha abierto las puertas, que, claro que no, pues también estaba en el punto de mira de lo que sucedería, que no sucedería entre la Soledad y la hermandad de la Veracruz. Si subía el COVID o bajaba, pues la verdad que no, que entre Soledad y Veracruz, pues las incidencias de COVID bajaron. Después hemos tenido este 16 de septiembre, hemos tenido al Prendi, que también, la verdad que también, como también iba en su paso, iba con Fardones, bueno, pues estaban también muy reticentes a ver cómo iban las cosas. Pero la verdad que, gracias a Dios, ha ido todo muy bien y todo ha ido perfectamente. De hecho, fíjate, José Antonio, que al poco tiempo, bueno, pues han dado un comunicado a los obispados, empezando por Sevilla, que, bueno, que Semana Santa, ya tendríamos Semana Santa tranquilamente. Bueno, siempre y cuando, con su respeto y sus debidas medidas que tenemos que tener, a la vista está que este 16 de septiembre ha salido en Sevilla el gran poder, que ha tenido un éxito extraordinario. Bueno, pues, bueno, pues nosotros, la verdad que, como digamos que hemos sido los pioneros en arrancar y decidirnos y tomar la iniciativa, porque la hemos podido tomar, porque también nos la ha permitido Sanidad y todos los medios que hemos tenido que conllevar para adelante, bueno, pues nos la han permitido y ha salido bien todo, gracias a Dios. A todo esto, Presidenta, además, hay que sumar, bueno, pues que la diócesis de Asidonia Jerez cuenta con un nuevo pastor, con don José Rico Pavés, que, bueno, llega a la diócesis de Asidonia Jerez, que está conociendo toda la diócesis y que, además, ha visitado Arcus. Efectivamente, nos encontramos, no, como tú bien dices, nos encontramos con un nuevo pastor, don José, que la verdad que para mí es una persona, yo no lo conozco todavía a fondo, como bien digamos, pero la verdad que ya me he mantenido unos dos o tres contactos con él, que la verdad que ha venido bastantes días ya por aquí, por Arco, a los eventos que hemos tenido, nunca ha dicho que no, y la verdad que se ve una persona, bueno, pues una persona coherente, una persona que le gusta que la Semana Santa salga, pero que salga dando su testimonio de fe, no salir por salir. Entonces, yo lo veo, ahora mismo una persona muy, muy con los pies, asentado en, como digamos, como se suele decir, en la tierra, y siempre atento a lo que tú le propones, a lo que él te está diciendo, y él intenta de conocer todas sus, como digamos, sus ovejas, su, intenta de conocer todo aquello que él, lo que tiene ahora mismo en su diócesis, ¿no?, que me parece perfecto, porque él ha venido aquí unas cuantas de Arco, unas cuantas de veces aquí Arco, y la verdad que él se ha interesado mucho por las hermandades, por conocerlas, por cómo van, cómo no van, preguntando, en fin, entonces la verdad que eso es una cosa que, que te llena de que una persona se, se interese. Bueno, presidenta, y como muy bien hemos dicho, hemos abierto ya el curso cofrad, del Consejo Local de Mandas y Cofradía, bueno, habla, ¿no?, qué sucederá con el pregón de Semana Santa, el cartel, porque ya se ha anunciado, además, la imagen que presidirá el Viacrucis. Bueno, pues el Viacrucis lo va a presidir, si Dios quiere, la quinta angustia de la hermandad de San Francisco, que me parece fabulosa, la verdad que nosotros estamos muy contentos al ofrecerse ellos para hacer el Viacrucis, que va a venir, si Dios quiere, y las incidencias climatológicas no nos lo impidan, y vendremos a la Bésilica Mayor, que ya eso también lo tenemos aprobado, es una cosa que tenemos, la tenemos ya aprobada por los bespados, por los hermanos mayores, ya lo tenemos recogido en estatuto, en régimen interno, entonces, bueno, pues vendrá a hacer, se hará un traslado y rezaremos el Viacrucis en Santa María. Después, en cuanto al cartel de Semana Santa, bueno, pues ya tenemos el cartel de Semana Santa, y también tenemos lo que es el pregón, bueno, pues el pregón, si Dios quiere, ya, si Dios quiere, toca, toca, porque el pobre pregonero lleva dos años esperando el pregón, y ya, bueno, pues lo tenemos ya todo, eso más o menos encarrilado, con vista a los días que tenemos previstos para hacerlo. La verdad que, hombre, primero le hemos tenido que preguntar si estaban dispuestos ellos a seguir o no a seguir, y ellos nos han dicho que sí, que están dispuestos, tanto el mismo cartel que tenemos reservado, porque la verdad que es un cartel que pienso que va a gustar, y en cuanto al pregón, bueno, pues tenemos que tener el visto bueno del pregonero, y la verdad que el pregonero, él sigue con su responsabilidad para adelante. Como dice él, que tendrá que cambiarlo, pues sí, que lo tendrá que cambiar de nuevo el pobre, pero bueno, lo que nos ha tocado de vivir, y ya está, lo que lo importante es que lo estemos aquí contando, lo podamos hacer, y que salgamos y estemos todos. Claro, se ratifica entonces a Antonio Jaén como pregonero de la Semana Santa. Efectivamente, se ratifica a Antonio Jaén como pregonero de Semana Santa. Bueno, la verdad que se presenta un curso cofrade también muy atípico, porque además en medio de todo esto, presidenta, a partir del próximo año, se abría el proceso electoral, ¿verdad? Efectivamente, como bien dices tú, al año que viene, si Dios quiere, se abre el proceso de nueva candidatura, no sabemos quién, pero bueno, se procederá a nueva candidatura de presidenta o presidente. Ya eso, bueno, pues quien quiera optar a presentarse, bueno, pues nada, yo he cumplido, si Dios quiere, mis ocho años, que son ocho años de mandato, los he cumplido muy gustosamente, me voy muy orgullosa de haber estado estos ocho años aquí trabajando para y por las hermandades, y espero, bueno, pues que esa labor que se ha hecho, pues quede ahí, esa y que se quede para la eternidad. Desde luego, la historia cofrade de Arcos, que dará tu nombre como la primera mujer que ha presidido el Consejo Local de Mandadilla y Cofradía de Arcos de la Frontera y además, presidenta, si tuvieses que hacer una mirada hacia atrás en estos ocho años, ¿cuál ha sido el trabajo que ha venido haciendo esta presidenta y su Junta Permanente? Mira, es verdad, como tú bien dices, Antonio, que he sido la primera mujer como presidenta de Arcos de la Frontera y mirando estos años hacia atrás, la verdad que, mira, pues mira, yo me siento orgullosa, bueno, pues dejar que no había sede, como bien tú sabes, no había un repostero, no había mueble, no había muchísimas cosas que no había, bueno, pues entonces, entonces, lo mismo te he ido trabajando todos a poquito a poco, a poquito a poco, tú también que formas parte del Consejo, tú lo sabes igual que yo. Se ha conseguido además también, por ejemplo, ya que se quede fijado por estatutos y sobre todo por el régimen interno, que el Viacrucis se rece en la Basílica Menor de Santa María. Efectivamente, esa es una cosa que también que se ha quedado reflejado, que el Viacrucis se rece en la Basílica Menor, que es de mayor rango que tenemos aquí, que es nuestra parroquia de Santa María, entonces, la verdad, también eso fue un orgullo. Después, bueno, también el pregón, que lo teníamos por la tarde, lo hemos trasladado a la mañana, a las 12 de la mañana, porque pensamos que pregonar una semana santa a las 12 de la mañana, a la hora de la Aleluya, pienso que, como en los demás restos de todas las localidades, creo que ese arco se merecía ese... de poner pregón a las 12 de la mañana, donde todo el mundo pueda y estar, y después, bueno, pues libremente ya puedan hacer esto. También decir que, bueno, pues también me voy con la gratificación de que montamos una procesión extraordinaria, que la verdad que aquello fue fenomenal, que la verdad, no sé que puede que el que venga o la que venga, puede que monte otra extraordinaria, que yo los animo a que los hagan, pero la verdad que con todos los pros y contras que teníamos, bueno, pues fuimos capaces de sacarlas para adelante. Después con la climatología que se nos presentó, pero al final resultó todo perfecto y salió perfectamente. Eso es algo que quedará ahí emblemático para la historia. Bueno, y como esas son muchísimas cosas, Antonio, oi, José Antonio, quizás eso, que la verdad que yo me las llevo como recuerdo, como trabajo. A mí no me ha pisado nunca el trabajar, porque lo sabe todo el mundo que yo hago mi trabajo y no voy diciendo eso, esto, ni eso, lo otro. O sea, hacer trabajo, hace queda y ahí estar todo. Ese trabajo también con los jóvenes, con las alfombras de sal, el día de la patrona, y algo que no podemos pasar por alto, presidenta, es la carrera oficial. Efectivamente, que los jóvenes es una manera que también hemos involucrado a los jóvenes con las alfombras de sal en la Virgen de la Nieve, que estos años, llevamos dos años, por desgracia con esto del tema de la pandemia, bueno, no las hemos podido montar, pero yo espero que ya para estos años venideros, bueno, pues que se sigan montando, y los jóvenes, la verdad, que ellos son muy participativos en este tema y en todo. Lo que tú pones para los jóvenes, bueno, pues ellos responden, porque, por ejemplo, no se ha hecho la alfombra floral, pero sí se ha ofrecido a que todas las hermandades, bueno, los jóvenes, los jóvenes cofrades, bueno, pues que estén el día de las nieves y vengan a hacer su ofrenda floral con un ramo. Bueno, pues la verdad que han participado todas las hermandades, de lo cual, de aquí, le doy las gracias a todos los jóvenes que ellos están respondiendo perfectamente a todo lo que tú le pides desde el Consejo, están dispuestos para todo. Y como, bueno, final, no digamos final, sino como un antecedente o como algo, bueno, pues tenemos que hemos... se ha aprobado una carrera oficial por los hermanos, por todos los hermanos mayores, después, bueno, pues hemos hecho un pequeño proyecto que está todavía ahí, que todavía lo tienen que terminar de aprobar los hermanos mayores, los hemos mandado a Jerez, Jerez nos ha dado el visto bueno para la carrera oficial, bueno, y ahora mismo estamos sentados en la mesa con el ayuntamiento para poderlo llevar a cabo, que será la estación de penitencia, pues las haremos en Santa María, como bien digo, en la iglesia de mayor rango que tenemos. Entonces, la verdad que eso también es un orgullo, bueno, pues ya que Arco también se merecía que tuviera su carrera oficial aquí, como lo tiene en todos los sitios, y que verdaderamente se sepa qué es lo que es la estación de penitencia, para qué salimos y qué es lo que hacemos en la calle. Además, una carrera que ha sido aprobada por el pleno de hermanos mayores. Efectivamente, que ha sido aprobada, como bien digo, por todos los hermanos mayores, exceptuando una que no va a poderlo hacer por motivos de arreglo de paso, que es el Cristo Rey, que bueno, pues ellos han, pedirán su moratoria, y después, bueno, pues en años venideros, pues ellos piensan de agregarse a esta carrera oficial, pero este año, la verdad que les es imposible, y nosotros, bueno, pues ellos ya tienen en proyecto pedir la moratoria al obispado, y de momento, pues estamos ahí. Y además, bueno, durante todo este año, también es importante el trabajo, también que se ha estado realizando en consonancia con el asistente eclesiástico, ¿verdad?, porque también ha sido parte fundamental. Hombre, el asistente eclesiástico es la parte fundamental que también la tenemos nosotros en el Consejo, porque a él lo tenemos que llevar, él tiene que estar con nosotros, y tiene que ir de la mano con nosotros, porque él también forma parte y tiene que darnos el visto bueno a todo lo que nosotros hacemos, y nos tiene que revisar todas las cosas que nosotros le mandamos hacia el obispado. Hombre, hay veces que es verdad que, porque perfecto no es nadie, hay veces que nos tiene que correr algunas cosas, otras veces no, está bien, pero bueno, él nos tiene que dar el visto bueno para mandarlo todo hacia el obispado, y nosotros le tenemos que comunicar todas las cosas, que me parece correcto, y estamos todos bien. Bueno, Juan Antonio es una persona muy competente, una persona que siempre está pendiente de nosotros, y estamos muy contentos con él, la verdad sea, yo a él quiero darle las gracias, bueno, en nombre del Consejo, y más que nada de la permanente, pues darle las gracias, porque él está siempre pendiente de nosotros. Bueno, y también es cierto que, en ese trabajo que viene haciendo el Consejo Local de Amandadí y Cofradía, en concreto ahora ya, lo más inminente es el próximo 29 de noviembre, con ese retiro de adviento, ¿verdad? Efectivamente, el día 29, pues tenemos el retiro de adviento, que se hará en Santa María, que este año por primera vez se va a hacer en la Basílica Menor, y la verdad que también, bueno, pues también estamos muy contentos, que le queremos dar las gracias a Mano Jesús, por recibirnos con las puertas abiertas, y la verdad que también estamos trabajando sobre ese tema, a ver quién y cómo podemos traer al señor obispo para que nos dé el retiro de adviento. Lo hemos solicitado, estamos esperando la contestación, esperemos que, si Dios quiera, venga, y que para también que tenga un primer contacto con todas las hermandades de Arco de la Frontera, aunque él ha tenido contacto en hermandades, pero no en el conjunto de todas las hermandades, y la verdad que nos gustaría de que estuviera y estuviera con todas las hermandades presentes. Bueno, a grosso modo, Presidenta, hemos hecho este balance de este trabajo realizado durante estos ocho años, estaremos en contacto, seguiremos hablando de más cosas, porque bueno, en cuanto se vaya acercando la cuaresma, ya estaremos inmersos en esos trabajos preparativos de la próxima Semana Santa, que bueno, se presentará además con mucha ilusión, porque después de dos años sin Semana Santa, yo creo que los cofrades cogeremos la Semana Santa con mucha ilusión, ¿no? Efectivamente, José Antonio, como tú has dicho, este balance de durante ocho años se quedan muchas cosas en el tintero que no se han dicho, pero bueno, ahí están, no hay problema por tener que decirla a los cuatro vientos, porque eso se ve, y como bien dices tú, pues durante este tiempo que nos queda hacia la Semana Santa, como tú dices, bueno, los cogeremos con mucha gana, porque después de dos años, bueno, pues los cofrades, y los que no son cofrades, pues también tienen ilusión por la Semana Santa, porque José Antonio, es algo que nuestra Semana Santa es, como yo digo, es una joya de oro, nosotros la gente de aquí de Arco, a lo mejor no la valoramos, pero fuera nos valora mucho la Semana Santa de Arco, y es algo que pienso que le tendríamos que dar desde Arco ese valor que necesita la Semana Santa de Arco de la Frontera, y la gente que trabaja para y por la Semana Santa, que hay nadie que trabaja por dinero, nadie, al contrario, que te cuesta el dinero, lo hacen gratuitamente, trabajan porque les gusta, y es algo que es de agradecer, es de agradecer, después las parroquias, están, también las hermandades traen a los jóvenes, a las catequesis, y a todo, hacia los que tiran de las comuniones, la comunión, las confirmaciones, pues la verdad que eso tira muchísimo, y la verdad que es algo de admirar. Bueno, Presidenta, seguiremos hablando, pero también se nos ha pasado por alto que durante estos ocho años también ha nacido una nueva hermandad en Arco, la hermandad de la Salud de Gédula. Efectivamente, durante estos ocho años, es verdad lo que tú dices, ha nacido una nueva hermandad, que es la Salud de Gédula, la verdad que es jovencita, pero la verdad que va trabajando y va funcionando muy bien, de lo cual yo me alegro, ellos piden consejos para todo, ellos, la verdad que, hombre, porque se encuentran con muchas cosas que verás tú que no están todavía puestos, pero bueno, la verdad que los llevan muy bien y trabajan perfectamente. Presidenta, muchas gracias. Gracias a ti, José Antonio. Un saludo. Muchas gracias. Azaar, tu programa cofrade en Radio Arcos, emisora municipal. Todos los jueves a las de otra noche y los domingo también a las de otra noche, disfruta de la mejor actualidad, noticias y entrevistas de las hermandades de Arcos de la Frontera. La actualidad cofrade en Azar, en Radio Arcos, emisora municipal, tu programa cofrade de la emisora municipal de Arcos de la Frontera. Pues nosotros continuamos aquí nuestro programa de Azar y precisamente vamos a escuchar ahora al sacerdote Juan Carlos Durán que nos invita a participar en el retiro de la misericordia que tendrá lugar el próximo sábado, este sábado 23 de octubre a las 10 y media de la mañana en el lugar San Juan. Estas son sus palabras. Le escuchamos. Hola familia. Os envío este mensaje metidos en la semana solidaria en la que se están multiplicando actos que son buenos, bonitos y en los que está participando mucha gente. Desde ahí la colaboración está siendo un auténtico regalo. Pero hoy quiero invitaros a algo concreto dentro de la semana que sucederá el próximo sábado día 23 a las 10 y media aquí en el hogar. Va a ser un encuentro con el Señor. Se trata de sentarnos con él. Va a venir a ayudarnos el padre Javier Álvarez, vicario general de los misioneros paules y nos va a ayudar con una reflexión de la misericordia sobre la misericordia que nos va a ayudar a hacer un rato de oración que terminará con la Eucaristía. Es una mañana dedicada a escuchar el corazón y en el corazón a Cristo para aprender de él de su misericordia y que eso sea lo que ofrezcamos a los demás junto con todo lo demás, con todas las cosas necesarias, materiales que también ofrecemos que vaya nuestra persona y con ella el que la ha creado que es el Dios de la vida. Por eso os invito y os ruego que participéis en este encuentro el sábado 23 a las 10 y media aquí en el hogar en la capilla. Os esperamos y os encomendamos a todos. Gracias. 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 Gracias.